Bueno, hola vlog. Arranco vlog de vuelta el fin de semana. Ya estoy maquillada, cambiada. Esperando a que venga Manuel, porque hoy salgo con ellos de vuelta sola, porque me va a quedar así de viaje. Así que nada, volví a ver si van a querer. Espero que tenga ganas de salir. Nada, estoy esperando a Manuel para que nos hallamos a la de Peter. Ahí previamos y después vamos a Bali. Sí, como siempre. Pero bueno, la segunda, yo sé mi make-up. Que siempre es igual, pero me encanta. Solo que me salió un super grano. No lo puedo disimular, no sé cómo disimularlo. Pero como me corté el pelo, me encanta como queda, no sé, el pelo corto y está como regajado. Lo cuarto es un caos. Está todo abierto, tipo caótico. Pero bueno, nada, eso. No puede hacer todo el campeón, quiero que pueda bailar. No puede hacer todo el campeón, quiero que pueda bailar. Y me gusta el amor, están bien bonitas. Y me amigo, gusta una rubiecita. Esa que es un fuerte, esta soy yo el que adentro. Me engayó la capilla. La capilla, loco, la puta va. No lo sé. Me dicen, mi amor, no soy así. Dale, me recuerdo, entonces te digo que en los lentos yo te miento. ¡Dale! ¡Hola! ¿Eso qué es? Voy a probarlo. Te cuento qué es. ¡Hielo! ¡En fin! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué acabas de decir? Me pedí el mismo combo que me pedí con Maggie el otro día cuando fuimos después de la UCA en mi auto. ¿Qué te jode? ¿Porque es la UCA? ¿O porque fui a MAC? ¿Porque es mía mía? Claro, porque fui a MAC con Maggie y con Peter y Tobi y Oli. Fui con gente. Te extrañamos acá. Están Magdalena. ¿Fueron a aparecer los dos boludos? ¿Sabes lo mejor en este lugar? ¡Corro! Bueno, yo pedí una triple K. ¿Triple K? ¿Manuel? ¿Triple K? ¿Y nada en combo? ¿Y vos? Yo me pedí MacBacon doble hoy. Suele ser triple. ¡Ay! Te corté. ¿Y vos? Ah, lo mismo que... Yo me pedí una hamburguesa con queso, literal. Sí, me pedí una hamburguesa con queso. Sí, me pedí una hamburguesa con queso. ¿Vos qué número sos? ¿30? ¿Vos me entiendo que 24? Sí. El mío ni está en preparación. Los ingredientes. Es re triste tu hamburguesa. Tiene todos los ingredientes. Importantes. No, no, no. Ay, metí el dedo. ¿Tri? ¿Dísimo? Esta es la que va. Hola, vlog. Es el cumpleaños de Babs. Son las 12. Son las 12. Son las 12. Son las 12. No. No sé si exacto querés. Son las 00.45. Miren qué linda foto. Estábamos lindos. Ahora no tanto. Conta dónde fuimos a comer. Fuimos a comer a Narimoto. Lo invité por los dos años. Y estaba muy rico. Cuando le fuimos a comer a Narimoto. Lo ponemos. Llevo a un 9. Pero ahí estuvo muy bueno. Fue muy bueno. Fue algo diferente. ¿Comimos? ¿Cómo se llamaban? Vieiras. ¿Qué no comíamos? ¿Qué nunca probamos? A mí me encantaron. Qué buena la textura extraña. A la señorita le dio un poquito de asco. Pero eran ricas, ¿no? Estas son ricas, sí. ¿Qué más? Trucha y langostinos flambeados. Vamos a poner clips. De lo que había. A continuación, clips. Y para. ¿Qué más quiero decir? Bueno, nada. Te di regalo. Y. No. 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 Nos vamos a. Previar. Con. Sebas. La Negra. Rolo. De unas minaces. Bueno. Y alguien que no sabemos. No sé. A lo de quién es. Eh. Porque. No sé. Para cerrarla. ¿Cuántas se haces? O porque quieren cerrarla. No. Porque estamos ganando de hacer algo. Bueno. Eso. Chau, vlog. Bueno, vlog. No grabé nada. Este fin de semana. Prometo. Grabar el próximo. Pero bueno. Nada. Me pareció muy divertido. El. Dos videos. Tipo. En el auto. Yendo a Bali. Eh. Y. Nada. Eso. Aparte. Fue. Fue. Fin de semana. Cumpleñitos. Porque. Cumplió. BAU. El viernes. Hoy cumpleñito ROLU. Tampoco grabé. Pero bueno. Tampoco daba grabar. Y. Nada de eso. Pero termino el vlogcito acá. Espero que. Que. Despenada que estoy. Espero que el fin de semana que viene. Sea. Mejor el vlogcito. Pero bueno. Nada de eso.